No quisiste ya tú ser mi reina Ya tampoco yo seré tu rey En el juego del amor se llega a ganar y también a perder La partida que tú me ganaste, haz de cuenta que yo te la di Tú no querías ya nada conmigo y por eso fue que la perdí En el amor casi me he perdido, soy muy franco para esa cuestión Si hoy me toca yo hacerlo contigo, ya ni modo pues que lo haré yo A la fuerza pues nada funciona, cada quien por su lado mejor Y que te vaya bien mi reina Hoy te vas que Diosito te ayude y a mí que no me olvide también Ya me buscaré nuevos amores, a una reina le falta su rey Andaré en el juego de la vida, también en el juego del amor Y es costumbre pues así en la vida, yo no mando aquí en mi corazón En el amor casi me he perdido, soy muy franco para esa cuestión Si hoy me toca hacerlo contigo, ya ni modo pues que lo haré yo A la fuerza pues nada funciona, cada quien por su lado mejor